Google, que en diciembre del año pasado declaró un código rojo por la llegada de ChatGPT, acaba de presentar su propia inteligencia artificial conversacional. Se trata de BART, una solución de la que ya habíamos oído hablar y cuyo corazón es Lambda. Es un potente modelo de lenguaje experimental diseñado específicamente para aplicaciones de diálogo. El anuncio lo ha realizado el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, en una publicación titulada El próximo paso importante en nuestro viaje hacia la inteligencia artificial. El ejecutivo ha reconocido que la IA es la tecnología más compleja en la que están trabajando, pero que consideran elemental para cumplir su misión de organizar la información del mundo y hacerla accesible. El gigante de las búsquedas explica que desde hace más de 6 años reorientó su estrategia hacia la IA. Desde ese entonces ha estado trabajando en diferentes soluciones, siendo una de ellas Lambda, que ha estado en fase de prueba ilimitada a muy pocas personas. Google acaba de rebautizar a Lambda, que significa un modelo de lenguaje para diálogo de aplicaciones como BART, un nombre mucho más amigable ahora que se acerca a su despliegue general. Y decimos que se acerca porque todavía no podemos utilizarlo. La compañía dice que estará disponible para un rumbo reducido de probadores de confianza a partir de hoy. El movimiento no obstante es significativo, ya que Google durante años ha beneficiado de ser el líder dominante en el mercado de las búsquedas. Ha visto como esa posición se ha visto amenazada por algunos cambios en la industria. Una de sus preocupaciones aparentemente es la posible adopción de GPT-4 por parte de Microsoft en Bing dentro de poco tiempo. Todavía no sabemos qué capacidades tendrá BART cuando llegue al público, pero Pichai nos ha dado unas pistas muy importantes. En primer lugar, tenemos la certeza de que estará conectado a Internet. Una ventaja sustancial respecto a la actual chat GPT y chat GPT Plus. La versión de pago de bot que tienen conocimientos restringidos específicamente a algún momento de 2021. BART toma información de Internet y la emplea para ofrecer respuestas actuales y de alta calidad. Además, explica que servirá para saciar la curiosidad o dar rienda suelta a la creatividad. La IA Comercio Nacional de Google no funcionará de manera independiente al buscador, sino que se integrará como una función de búsqueda de dar valor a las búsquedas y atraer a aquellos usuarios que buscan una aplicación directa de manera profunda y no desean navegar entre cientos de resultados. Ahora bien, toca espera para saber cómo la compañía abordará los peligros de la IA. Recordemos que uno de los grandes desafíos que tienen los involucrados en lanzar productos masivos impulsados por IA es la veracidad de las respuestas. Esta tecnología tiene una gran capacidad de inventar hechos, arrojar datos inexactos y potenciar los problemas sociales como el racismo y la xenofobia. Así que claramente vemos que OpenAI podría llegar a tener un gran competidor dentro de las próximas semanas. Si es que Bart llega a ser tan grande y tan bueno como promete serlo. Eso sería todo, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós.